oh te adoramos jesús oh te adoramos jesús oh te adoramos jesús aleluya 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 una de las ocasiones donde más recordamos un viento del espíritu es en el aposento alto pero sabes en el aposento alto cuando tú lees el libro de hechos capítulo 1 allí habla de cómo estaba la gente estaban todas en un mismo sentir estaban todos orando y clamando aleluya no era que Pedro agarraba el micrófono y cantaba y dos o tres se quedaban callados si Pedro decía ven y sopla todos decían ven y sopla si alguien levantaba las manos te necesitamos todos levantaban la mano te necesitamos y uno de los mayores problemas por lo cual el soplo de Dios no se mete como en el aposento alto no es otro es la falta de unidad es la falta de unidad y la disponibilidad para recibir lo que Dios trae aleluya que diéramos nosotros para que como vientos recios se meta en este lugar solo es ponernos a una y comenzar a adorar a Dios y estamos en las redes y aún lo que están en sus casas en las redes pudieran estar a una con nosotros pudieran estar a una con nosotros aleluya 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 me oyen bien si hay que cantar orándole al Señor no cantar por cantar no cantar por cantar pedirle al Señor que ciertamente sople en este lugar sacúdase y diga yo tengo que irme con mi bendición de este lugar y te voy a decir algo te voy a decir algo de lo que me gusta a mí que pasó en el aposento alto y es que no dice que allí nadie fue protagonista el Espíritu sopló sobre un grupo que estaban unánimes y juntos no fue que Pedro comenzó a gritarle en los oídos a los otros para que saltaran era que oraban el soplo de Dios no viene en un grito viene en la oración y si tú estás aquí y no estás orando estamos en problema el soplo de Dios no viene en un grito viene en la oración viene en el clamor viene en la alabanza viene en la adoración y si tú quieres soplo a eso porque si no no lo tendrás diga conmigo Él sigue soplando y Él está en este lugar mañana seguiré cantando estamos contra el tiempo y quiero dar la palabra porque yo pienso que todo es importante en el servicio del Señor yo quiero compartir una palabra rápidamente con ustedes para luego entregar este micrófono yo bendigo los pastores de esta casa pastora Irina, pastora Juan y toda la iglesia sobrenatural amén que el Señor lo bendiga grandemente en esta noche pon tu copa boca arriba o deja la boca arriba porque entiendo que con esta poderosa palabra ninguna copa debió estar boca abajo hemos recibido aleluya estamos preparando esa tierra para que Dios sople y algo acontezca en nuestras vidas bendigo todos los pastores también mis compañeros que van a predicar que han predicado ese es mi niño aunque evangelista y todas las cosas es mi niño ¿verdad? ese es uno de mis tres diamantes negros que yo tengo evangelista Ismael pastor Elson John y ando como siempre con mi esposo amén gloria a Dios pastor Israel que poderosa la palabra que hemos recibido una de las cosas que dijo el pastor Jones fue el espíritu está aquí diga está aquí la pregunta es dile al que está a tu lado que tú estás haciendo para sentirlo porque de que está aquí está aquí y te voy a decir algo más él se sigue moviendo él no estático el estático eres tú y él está aquí él quiere yo no sé yo siento algo especial aquí yo creo que tú tienes que estar adorando sin parar sin parar sin parar sin parar sin parar sin parar porque él está aquí él está aquí es el espíritu de Dios que está aquí y sabes que donde está el espíritu de Dios hay donde está el espíritu de Dios hay pero antes de ese versículo hay uno primero que dice que para que él esté y haya libertad él tiene que ser el Señor si él no es el Señor aunque él esté usted no es libre porque él tiene que ser tu Señor él tiene que ser tu Señor aleluya y el pastor decía el espíritu está aquí y a lo último ministraba suelta tus cargas suelta tus cargas porque no hay cosa más cargada y más cansado que un cristiano yo me puedo pasar la noche cantando y si usted está cargado y no suelta las cargas y no se une a cantar y no se une a adorar hermano yo voy a desgastarme y usted se va encargado porque esto no funciona por varita mágica cada cual tiene que buscar salir de aquí con el soplo de Dios cada cual tiene que buscar vamos, vamos dile al de al lado provoca el soplo díselo dile provócalo 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 díselo provoquemos el soplo de Dios porque él está aquí porque él está aquí y él sigue soplando herrúa del espíritu poderosísima palabra pastor yo hechos no lo busque yo se lo leo hagamos esto rápido tengo 30 minutos nada más me dieron más yo voy a tomar menos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento que hacía que soplaba porque no es que el viento venga que sople es que sople para que haya ruas tuvo que haber habido un soplo y era como un viento recio que soplaba el cual llenó solamente la gente que estaba en el altar ¿qué está pasando con nosotros que el viento parece que nada más lo sienten dos o tres? ¿qué está pasando con nosotros que el viento parece que solo lo siente el que está predicando? ¿qué es lo que pasa con nosotros que parece que solo los músicos y los cantantes pueden sentir que el viento está soplando y déjenme me pongo más agradable porque parezco que estoy peleando pero así predico el cual llenó toda la casa donde estaba sentado pero no de vago dile al de al lado Dios no quiere nada con ocioso díselo díselo eran sentados pero no vago porque allí oraban porque es muy bueno ponerse de rodillas a mí me encanta eso me fascina orar postrado de hecho la Biblia avala que se doblen las rodillas pero cuando las rodillas no dan mal no se sienta tan bien y no ten pecado por eso y allí sentado entró un soplo porque sabes una cosa que esa gente si se sentaba para leer la Biblia estaban en una si se sentaban aunque sea para tomarse un agua estaban en una y allí sentado no sé qué estaban pero estaban sentados y la Biblia dice que oraban fervientemente dice que sopló un viento como un viento recio y llenó toda la casa donde estaban sentados ahora yo quiero que usted grite conmigo a favor o en contra ahora siéntese Ruah significa viento pero también significa espíritu entonces cuando usted mire este tema el espíritu del espíritu ¿ok? Ruah significa también espíritu porque no es como que Dios sopló de esos vientos que se meten en los huracanes porque si fuera uno de esos nosotros tuviéramos lleno de viento sobre todo en Canza que los huracanes que los tornados y toda esa cosa el espíritu del eterno sopló espíritu no fue un viento cualquiera están conmigo está un poquito caluroso pero no se preocupe que ahorita sopla el viento ven significa espíritu aquello que sucedió en el aposento alto no solamente fue un viento del clima desde aquí viene y dice recojan llega un tornado se nos mueven los pelos prendemos ese abanico se nos levanta la greña pero aquella aquel no era un viento climático sabes se ha cambiado el viento de Ruah el soplo del espíritu por vientos climáticos vientos climáticos lo que nos mueven para un lado y para otro pero no hay cambio son vientos climáticos pero el soplo del eterno trae cambio si no pregúntale a todo el que salió del aposento alto que amaba tanto a Dios amaba tanto el evangelio que eran capaz de dar su vida por Cristo yo quiero que tú salgas de aquí y sea capaz de dar tu vida por el evangelio entonces Dios sopló sobre ti pero mientras estemos ministrando vientos climáticos la gente va a moverse para acá y se va a mover para allá y será igual hay un soplo del espíritu diga conmigo que cambia salieron y nunca más fueron igual porque no cambiamos todos después de cada reunión porque no cambiamos después de cada congreso y lo bendito congreso para que que lo hacemos porque los eventos no son para exhibir predicadores son para que Dios haga algo con su pueblo por eso todos debemos estar a una y grite conmigo sopla es él si yo soplo aquí nadie se mueve nadie ni un pelo se le va a mover mire a ver nada pero cuando él sopla él remueve y cuando él remueve él cambia y a este soplo la biblia habla de muchísimos vientos recios y diferentes soplos y ocasiones se acuerdan de Elías que estaba en la cueva que quería morirse que ya ya no quería seguir el asunto porque cualquiera se cansa mire qué pasa cuando leemos en la biblia y viene un viento recio que se lleva a todas las casas y arranca todas las plantas y levanta todas las piedras pero Dios no estaba ahí ahora eso venía adelante que te quiere dejar dicho eso la presencia de Dios es tan grande que si puede venir un viento y llevarse todo y desgreñar no todo y levantar la silla pero él tiene que llegar porque el problema es que cuando lo que viene adelante del Señor se está moviendo cuando Dios quiere entrar el hombre se mete y lo para y Dios diciendo ese era el viento yo traigo el silbido ese era el viento yo traigo el silbido porque hay gente que quiere el pero no quiero oír el silbido de Dios si el hombre dejara que Dios entrara primero como en el tabernáculo como en la casa perdón que hizo Salomón si Dios entrara primero los sacerdotes estuviéramos rodando si Dios entrara primero si el viento de Dios entrara primero si la nube llenara la casa los programas se nos rompieran y ahora usted va a criticar quien hace el programa no usted tiene usted parte del programa porque usted que demanda programa usted no es que demanda programa es que hay que venir a adorar a Dios y aunque nos programamos y nos elaboramos hay que dejar que el Espíritu de Dios sople y haga lo que quiera que yo me calle para que Dios hable que yo me mueva menos y que Dios se mueva el soplo de ruas y ahí está ese viento como recio que venía y Elías con toda depresión supo que todavía Jehová no había llegado hay gente que no necesita estar depresivo como quiera no entiende cuando Dios quiere llegar y dicen ya se desgrillo todo el mundo final le pidamos que Dios se metió Dios Dios no dijo ni hizo nada solo el viento que venía delante de él fue que alborotó una cuanta gente y yo quiero ministrarte en esta noche con ese tema a favor o en contra porque sabes la iglesia tiene que entender que si el viento está soplando o yo sigo la dirección del viento o yo le voy en contra el viento y es lo que está pasando muchas veces sopla vuelve y sopla y sopla otra vez pero tú sigue en tu dirección o si el viento está soplando para allá yo le estoy diciendo que soplo yo corro para acá yo no le voy a ir para atrás otra vez en contra el viento porque cuando el viento sopla en el aposento alto cuando se le hizo la promesa y recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que para que salgan a decir para que me sean testigos sigan la dirección del viento que los visitó sigan la dirección del Espíritu que se derramó wow no todos los vientos recios son en Rúa tenemos mucho ruido pero no vientos recios Rúa lo que necesitamos es que nuestro viento sea el Rúa de Dios el Rúa de Dios wow aquí en el aposento alto era como un viento recio como un viento recio pero sabe de quién se trataba del Espíritu Santo era el Espíritu Santo cuando el pastor decía el Espíritu está aquí yo dije sin duda alguna y cuando él decía de las cargas y todo eso yo decía déjenle en contra al viento porque ahí es donde tú te cargas corre con el viento no es que oren por mí que estoy cargado la Biblia dice ven a mí lo trabajado y cargado exacto ven a mí no me venga en contra sino ríndelo ahí sigue lo que yo te estoy diciendo no todo viento recio es errua no todo viento recio es el Espíritu Santo no todo remeneo es manifestación del poder de Dios deberíamos clamar por lo genuino sabe para que el Espíritu de Dios si tome control en nuestras vidas casas reuniones familias pero en el aposento alto si era el Espíritu Santo y nosotros necesitamos un viento donde esté Dios un viento donde esté Dios donde esté el Espíritu de Dios wow todavía hoy recibimos el soplo mediante la persona del Espíritu Santo el pastor decía hay dos tronos ocupados de uno desocupado tú sabes qué hace el Espíritu Santo aquí yo quiero que tú te preguntes qué es lo que hace él aquí qué hace aquí aquí en nuestras reuniones y qué hace aquí en la tierra el Espíritu Santo con un librito anotando todo lo que tú le quieres decir a Dios Espíritu Santo dile a Dios Espíritu Santo dile a Dios ven lléname 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 lo búscalo no lo ruegue búscalo demandalo pero búscalo también y hoy todavía el Espíritu Santo sigue soplando pero qué está pasando si él sigue soplando porque hay muchas cosas fuera de su sitio tan sancio cargados estamos como dije hace un momento contra el bien y si usted ve este abanico aquí yo quiero hacer una ilustración porque quiero que se le quede en el Espíritu lo que le estoy diciendo porque el día que usted camine a favor del viento y no en contra usted pensará diferente usted hablará diferente usted se sentirá diferente amén hacemos ilustración hagamos la ilustración esto no nos va a ayudar mucho porque no tiene gran potencia usted conecte eso ahí póngase ahí usted se pone aquí yo quiero ilustrar yo quiero ilustrar acuérdense que hay diferentes formas de usar a la gente el señor ahorita viene Ismael con un soplo de Dios y posiblemente nos revoltea todo así que ahora aprenda un poco y ahorita va aprender también cuando esto se enciende digamos que la comparación no es perfecta jamás diríamos que esto es el soplo de Dios pero qué pasa si ella está de frente y quiere irle en contra caminar en contra hacer lo propósito de ella en contra y Dios está soplando pero ella quiere caminar en contra del viento de Dios el Espíritu de Dios sigue soplando pero tú y yo para dónde estamos caminando si eso estuviera soplando a la velocidad de un huracán a la velocidad de un tornado esa muchacha no estaría ahí parada estaría así bien desgreñada no estaría ahí y esto es que pasa con la iglesia él sopla y la iglesia en contra él dice y la iglesia en contra él llama y la iglesia en contra y al final del día decimos estoy tan cansado y lo intento todo señor y vuelve y dice sopla y vuelve el soplo y vuelve la mujer en contra del viento diga conmigo él sigue soplando ahora diga pero yo no estoy ayudando yo no lo voy a declarar tú sabes que hay áreas donde él ha soplado y tú le has ido en contra y ha hecho lo que tú has querido esto todo el mundo y hay un viento de Dios que se quiere meter y hacer lo que quiere hacer pero habrá alguien que esté a favor de ese viento pausemos eso yo lo llamo en breve hacia dónde estoy yo caminando porque cuando el Espíritu de Dios desciende como un viento recio sabes que todos salieron lleno del Espíritu Santo y no hicieron lo que le dio la gana hicieron lo que Jesús había dicho y salieron transformados pero ok vayamos a quienes y volvamos a Dan le soplaron ahí está Dan te puedes quedar sentado que yo lo haré todo por ti diga conmigo indicaciones no olvide indicaciones cuando él sopla da dirección tú no sabrás a dónde va ese viento hasta que tú no prestes atención y él sigue soplando por las escrituras usted quiere desgreñarse abra la biblia eso va a ser así mire usted quiere soplo abra la biblia que eso va a ser así y usted va a decir aquí hay vida aquí hay vida sopla Dios sobre mí Adán le soplan revive y bueno yo el pastor le explicó todo el asunto el hombre tiene el soplo de Dios Adán este soplo trae indicaciones come todo lo que quiera pero este no te lo comas ni tú ni tu casa que terminaron haciendo para avanzar pateando las indicaciones yo hoy le administraba al ministerio de la avanza y le decía algo cuando tu carro te dice que hace falta aceite tú no comienzas a hablar lengua y dices mentira diablo está usando el carro lléna los yobá no tú te pares la gas o donde sea que tú lo cambias y tú lo cambias entonces tú das ruedas porque si tú corres con ese aviso tú vas a quemar el motor y cuando el viento sopla da indicación y tú no le vas en contra como tú no golpeas el carro cuando te está poniendo el aviso que no tiene aceite así no debes golpear las indicaciones de la palabra de Dios cuando te está diciendo lo que el soplo de Dios quiere que hagas no le hagas caso al carro y no le eches gasolina eso sí que si tiene seguro marque a su grúa porque va a quedar en el camino el soplo trae una dirección pero la iglesia la sigue o solo queremos un rato de soplo que nos emocione a todos y salgamos diciendo la gloria de Dios pero en mi vida ese soplo no se mete en mis decisiones y mis emociones ese soplo no se mete conmigo dirección ellos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron testigos del Señor del poder de Dios y capaces de morir por causa del Evangelio si hay una de las cosas que el hombre lucha es rendir su voluntad es rendir su voluntad lucha el hombre por hacer lo que entiende que él sabe hacer una de las cosas lindas cuando él sopla y no da aliento es para nosotros seguir con el aliento adentro y hacer lo que él quiere que hagamos el viento se mete el hombre lo empanta fuera 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 ya, ya, ya te moviste mucho Señor fuera, fuera déjame a mí hacer lo que yo vine porque tú me mandaste Señor fuera, fuera viento somos duros para rendir para rendirnos aleluya delante del Señor y rendir nuestra voluntad delante del Señor denme un micrófono que no se corte aleluya ahora me oigo es que estos equipos fallan hermano fallan eso no es culpa de nadie y fíjese que nos da frega queremos el soplo pero no estamos capaces de seguir la dirección del soplo sino como ilustraba ir en contra de lo que el soplo dice por donde dice y como lo dice wow es muy común en nuestra vida y en nuestro diario vivir ir en contra de lo que dice el soplo del eterno es muy usual y ahí es donde tenemos que decir no yo quiero un viento que me guíe que me gobierne que me tome que me dirija que me llene que me envuelva yo quiero realmente el soplo del eterno dentro de mí si este soplo trae vida porque parecemos muertos porque porque hay tanta mortandad wow diga conmigo el Espíritu Santo está aquí ahora diga Él sigue soplando dígalo otra vez Él sigue soplando wow que hago para que eso se mueva para que eso me llene para que eso tome el control rindo mi voluntad rindo mi voluntad porque si está soplando lo estás viendo lo estás sintiendo para que le vas en contra yo creo que estoy dándole respuesta a mucha gente aquí que dice hago esto hago esto hago esto yo fui al culto yo puse una demanda yo no sentí nada tanto que te dije Señor que te moviera y que me hablara estaba dispuesto a rendir tu voluntad es más en lo sencillo te lo voy a explicar están diciendo que se para usted no se para está diciendo levante la mano usted no lo hace usted está dispuesto porque con pequeñas cosas también Dios está mirando que tan dispuesto estamos a rendir la voluntad y dejar de ir en contra con lo que Él quiere hacer en la casa en el matrimonio con los hijos en el ministerio en la iglesia sabe quien inspiró esta palabra el Espíritu Santo por eso estoy diciendo muy convencida de que si quiere que te sople ábrela y bueno que ese viento es así libertad esa libertad y Él que inspiró Él te la dará a entender pero tiene que leerla dispuesto a ser rendido y a dar gracia cuando eres confrontado wow no soy capaz de perdonar pero sopla tu viento sopla tu viento y no soy capaz de hacer lo que tengo que hacer pero estoy pidiendo viento cual cual viento hermano el de lo abanico porque yo quiero que tú sepas que la rendición juega un papel importante la obediencia juega un papel importante para que como viento recio Dios haga lo que quiera hacer Él no está negado a soplar vida sobre ti no Él no está negado me quedan pocos minutos Él no está negado a soplar vida sobre ti Él quiere que estés vivo wow te la has pasado tantos años admirando a Pablo y porque tú no eres como Pablo tantos años admirando a Pedro pero porque tú no eres como Pedro cual fue la especialidad de ellos que le dieron a ellos que no te han dado a ti porque el que le sopló a ellos te está soplando a ti sabe cuál es la diferencia que ellos fueron capaces de dejarlo todo todo es todo por causa de ir a favor de lo que el soplo mandaba eso es todo pero diga conmigo Él sigue soplando y diga Él está aquí wow de qué importa un viento recio si le va a hacer resistencia para qué se va a meter un viento recio si tú lo vas a resistir para qué quiere ese viento recio en tu casa si tu casa no se rinde no le hagas resistencia por hacer resistencia la iglesia está cansada agobiada algunos a punto de descarriarse no mire al que le queda al lado por favor y tuve la gente como desesperanzada en un evangelio que debería ser otra cosa porque lo que vivimos de rato emocionales si dejáramos de ir en contra del viento que sopla el viento como viento porque no es que le un viento pero sopla y sigue soplando vida el ruá el espíritu sigue soplando estamos tan agobiado tan cansado tan atribulado tan enojado tan triste tan que es lo que no estamos solo dejemos que el viento nos dirija habrán aflicciones habrán tribulaciones pero sabes tú y yo tenemos que confiar como dice la palabra cuando te sopla Santiago tú abre el libro y Santiago te hace tenga por sumo gozo cuando se hayen diversas pruebas sabiendo que esa prueba lo mantiene a usted entonces Santiago le sopló y que usted dijo es verdad y porque yo no me gozo si yo estoy en una prueba sabes la gente que va con el viento no en contra cuando llega a la prueba anda gozoso y tú lo ves y tú dices oh pero mira se le fue el marido y debería tener una depresión ah lo que pasa es que yo estoy en esa pruebita pero yo escuché al viento que siga por aquí ahí es donde la gente no entiende cuando dice la palabra de la paz que sobrepasa todo entendimiento porque no le voy a encontrar al viento para que Dios va a soplar si tú no lo vas a seguir el Ruah el Espíritu Santo tiene que ser escuchado y Él dice no solamente Santiago habla de la carga cuando dice mi yugo es fácil ligera mi carga pero también hay indicaciones la ignore lee la mejor que la promesa porque no hay promesa que se va a cumplir si tú no aprendes las indicaciones y las haces y Él sigue soplando el viento de Dios sigue soplando Él sigue dando vida Él sigue levantando Él sigue restaurando Él sigue fortaleciendo Él sigue soplando adentro del hombre porque por eso vino Cristo lo que pasa es que no hemos entendido tampoco la venida de Jesús no es otro punto que tendríamos que estudiarla minuciosamente porque si Él vino a que todo fuera como en el principio y yo sigo todavía en Adán caído bueno yo no entendí si porque tienes que con el sudor de tu frente con mepano si tú dejas de pecar y tú vives en Cristo tú vas a tender la mano del árbol y vas a comer tranquilo pero no tienes que estar sudando pero somos locos porque a qué fue que Cristo vino la Escritura es clara el asunto haga así conmigo haga así haga así vamos humildemente haga así diga soy yo que le voy en contra al viento al viento de su palabra que sigue soplando tu palabra es vida diga conmigo a favor o en contra hay que escuchar y caminar en la dirección del Espíritu Santo porque así es más fácil pasar las aflicciones pregúnteme cómo me mantuve de pie perdiendo a mis padres en un mismo año a diferencia de tres meses el uno del otro sólo oyendo el viento cree que fácil no lo es y cualquiera que sea tu prueba no hay nada que el Espíritu de Dios no pueda solucionar sólo sigue la dirección del viento y se testigo y vive en el gozo que la gente no entiende pero que es un sumo gozo porque es el gozo que da seguir la dirección del soplo de Dios él todavía sigue soplando hay quienes dicen yo no avanzo yo vivo en una batalla y cómo va a avanzar si es que tú te en contra del viento no avanza si tú fueras con el viento tú estuvieras lejos pero lejos mire ese viento así soplándole usted es una cosa fuerte vida de Dios pero queremos hacer nuestra propia voluntad y hoy podemos rendirla si queremos cómo va a avanzar me siento estancado mira a ver si tú no estás haciendo algo en contra del viento estoy cansado cargado voy a pastora pero hasta los hombres de Dios en la Biblia se cansaban claro pregúnteme a mí quién le dijo Elía que hiciera lo que él hizo contó ese profeta qué viento lo llevó el pesa cueva porque después que él agarró por su propia voluntad a caminar desesperado y harto y cansado Dios viene envía un ángel lo alimenta y le dice te veo en el monte nunca le dijo te veo en la cueva siga el viento me quiero morir siga el viento siga el viento porque todavía él sigue soplando todavía su palabra tú la abres y él sigue soplando todavía él sigue soplando wow esto debería quedarse en nuestro espíritu y ver bueno aquí yo no estoy siguiendo la dirección del espíritu el Señor no me habla no te vamos a regalar una Biblia te la vamos a comprar todo el que Dios no le hable levante la mano que le vamos a comprar una Biblia a todo el que Dios no le habla aquí levante la mano que yo le regalo una Biblia y seguido se te abren los oídos su palabra sigue soplando wow vamos a hacer otra ilustración rápido porque ya entrego tengo tiempo me queda pero no me voy a tomar todo la misma ilustración pero ahora la mujer entendió el mensaje y no se va para la casa de Netflix ahora quiere escuchar a donde la lleve el viento la pregunta es no es más fácil ven mi hija otra vez que te vean ve a favor del viento no es más fácil pero como está la iglesia no te sentiste más libre vuelve y hazlo está diferente ya no se le están saliendo las venas por aquí estoy cargada ahora va y diga conmigo él sigue soplando diga conmigo él sigue soplando y todo el que tenga Biblia levántela dígale de aquí sale su viento vamos dígalo de aquí sale su viento wow aquí traen Biblia aleluya santo de aquí sale su viento por eso esta palabra es vida sabe cuál es el soplo que la iglesia está esperando Ismael el que tú y yo le vamos a hacer a que se caigan y lo podemos hacer podemos ungir podemos tocar podemos hasta patear a la gente si Dios nos manda pero yo quiero decirte que hay un soplo que aunque yo te haga así y tú te caigas aquí si tú ignoras este y le ven contra este hermano lo que yo hice fue momentáneo fue momentáneo wow y el soplo de Dios trae vida es tan rico porque tú vas como tranquilo ahí ahora entiendo que su yugo es fácil ligera mi carga wow el Señor pelea mi batalla ahora siente el gozo del Señor claro tú estás siguiendo el viento tú estás escuchando y siguiendo la dirección del viento no camines más en contra de Rúa no camines más en contra del Espíritu Santo wow como sé si estoy caminando en contra digo pues anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra que casualidad que dice que es contra no todos tus deseos carnales y toda tu práctica pecaminosa van en contra del soplo de Dios no importa que aquí te ocupamos y te echemos aceite y te soplemos también y te degreñemos si la vida de pecado está en ti que fue lo que le sacó el aire y Adán el pecado el Espíritu es uno pastor lo que usted estaba diciendo el mismo lenguaje seguimos pecando y venimos como buenos católicos perdónenme como buenos cristianos no hermano hay que seguir al viento para ser libres andate en el Espíritu y no satisfagáis porque todo lo que la carne quiere que tú le des satisfacción usted tiene tres decisiones ejecutiva tiene también la subordinada y también tiene la suprema y en la decisión suprema que usted tiene es para complacer a alguien o a usted o a Dios o a la carne o al Espíritu eso fue lo que hicieron Adán y Eva por eso perdieron el soplo porque en su decisión suprema ellos eligieron que satisfacerse darse un gustito perdieron el aire pecado pero sabes es tu decisión nunca Dios le gritó Adán no lo hagan no me traiciones no Él dio indicaciones queda de usted obedecerla y seguir al viento para estar vivo así que estar contra el viento del Espíritu es vivir satisfaciendo nuestra carne y cuál es la sobra de la carne no nada más adulterio el que se droga y todo eso no, no, no no se engañe hay pequeñas zorritas que hace rato te sacaron el aire pero empieza con adulterio esos pecados sexuales están acabando con la iglesia pecado capital pecado de muerte pecado sexual ande primero en la lista fuerte están los pecados sexuales y que el viento sople ese viento sopla aquí no de cocota todo decíamos en mi país o de cuella verdad porque tenemos el cuello que tenemos fue dominicanamente hablando sople y no arranca la cabeza porque mire hermano no podemos pretender que Dios puede ser burlado y engañado adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría no tenemos al Cristo pero tenemos personas dentro de la iglesia que idolatramos pero sigamos hechicería hay gente que no va donde el brujo pero cree que esto funciona como cuando va donde el brujo esos serían otros temas enemistades usted quiere gente enemiga que de otro cristiano pleitos celos no, no hay en el pueblo de Dios no hay todo esto está en contra del viento que está soplando y el viento queriendo hacer algo y la iglesia en contra en el aposento alto todos estaban a una todos estaban en la misma purificándose santificándose limpiándose clamando todos estaban en la misma pero no solamente celo pleito ira contienda disensión hay santo herejías envidia homicidio borrachera orgía y cosas semejantes a esta o sea que lo que no tenga esa lista todo lo que se parezca a eso acerca de las cuales os amo honesto como ya lo he dicho antes que lo que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios como sé que voy a favor del viento más el fruto del espíritu yo te vi a la hermana gozosa a favor del viento ¿verdad? bueno gozo amor gozo paz paciencia veninidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley no hay que aplicar ley ¿por qué? ¿por qué? si yo amo no mato a mi hermano no la necesito estamos en el tiempo de la gracia hay que aplicarnos la ley porque todavía nos falta amar si tenemos que volarle la cabeza a cualquiera se la volamos bueno no matarás si vivimos por el espíritu andemos también no en contra de él sino por el espíritu no nos hagamos vanaglorioso hay vanagloria hay vanagloria que no está comiendo vivo irritándonos unos a otro envidiándonos unos a otro búscalo eso tenga latas lea las cartas paulina wow iglesia hay que dejar de hacer resistencia al viento y obedecer el viento andad en el espíritu póngase sobre sus pies aleluya y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa todas todas donde estaban sentados wow como caminaron esto a favor del viento y fueron testigos recuerda no todos los vientos recios son el ruado del eterno señor gracias por tu palabra gracias por tu amor y misericordia si hay una vida aquí que quiere aceptar a Jesús puede pasar al altar o mientras esté el profeta y evangelista tú puedes correr al altar y decir quiero a Cristo si quiere hacerlo ahora corre aquí delante porque eso sería glorioso que tú venga a favor del viento no en contra y le diga señor te entrego mi vida señor bendice esta iglesia bendice esta congregación y te pedimos que sople en este lugar que tu palabra siga soplando y nosotros sigamos en tu dirección aleluya aleluya puedes hablar puedes hablar con el señor puedes hablar puedes hablar con el aleluya mientras el coro sube te adoramos señor y te bendecimos te damos gracias por tu fidelidad y tu amor ayúdanos señor con esta humanidad y ayúdanos a vivir en tu dirección sometiéndonos día a día y viviendo la vida del espíritu y no la de la carne señor te pedimos que sople en nuestros hogares que sople en nuestros matrimonios que sople en nuestras congregaciones no queremos ser un pueblo que ve en contra del viento queremos ir con el viento no de doctrina extraña no soplo raro no cosa extraña sino el viento derrubar el soplo del eterno el espíritu santo lo que está escrito en tu palabra señor ayúdanos en nuestras debilidades ayúdanos en nuestras debilidades te adoramos señor que hermoso que estás aquí qué hermoso que estás aquí dale gracias al señor te adoramos te adoramos él está aquí cantamos qué hermoso que estás aquí aquí tan cerca de mí eres todo lo que quiero me desespero por ti dígale conmigo sorpréndeme señor sorpréndeme una vez más no me conformo no me conformo eres todo lo que anhelo quiero vivir para ti déjame estar aquí junto a ti junto a ti mi Jesús levanta tus manos hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia ven toma todo de mí que sea digno de ti agradarte yo quiero diga yo soy el altar hoy die de mi amor amén Gracias por ver el video.